¡Suscríbete al canal! Estamos acá inaugurando la pileta azul, es un lugar más carácter, eso siempre por ser un lugar muy agradable, realmente no sé, tenemos microclima, hace calor, está lindo, estamos contentos, y como dice, nosotros acá somos gente muy capaz, y no nos achicamos con el frío, no nos vamos para adelante, no existe el frío. No existe el frío, no los toca, así que te vamos a acompañar entonces mañana. Para nada, para nada, decime una cosa, con respecto a lo de Javier del otro día, porque indagaste un poco más, porque aparentemente se comprometió a informarnos un poco más del tema, ¿o no? No, dice que no toma la pastilla azul, el que no la necesita. Tiene otras alternativas, me dijo, no sé qué cosas. Naturales. Naturales, naturales, sí, sí. Sí, bueno, pero el hombre, no te olvides que baila bachata, el tipo está incentivado. Nos tenemos que un poco modernizar, Silvio, nosotros vamos a ver, ¿eh? Vos sabés que estoy tratando de, porque además es profesor de bachata Lauría, yo me quiero inscribir a las clases de Lauría, me quiero inscribir. Después de un año hablamos. Inscribir a mí también, y después vemos. Dale, yo te anoto, yo te anoto, Juanchi. Sí, mañana 1800. Sí, sí, si Dios quiere decir. Vamos a arrancar, bueno, primero estamos ya empezando a cerrar, a las 10 tenemos cacharita para ir aquí, y mañana un remate que vamos a estar arriba de las 2.000 cabezas, por suerte. Recién miraba el remate que pasaban ustedes ahí, en Monasterio, viste, muchos lotes de chicos. Sí. Y bueno, los remates también, tenemos alrededor de 80 remitentes, sacaba yo de la cuenta, tenía un promedio de 25 cabezas por remitente. Claro. Incluyendo 2 o 3 lotes, tenemos un lote de 200 y otro de 150. Si sacamos los 2, no debemos venir a 20 o 25. Pero bueno, tenemos la suerte que Azul tiene, desde muchísimos años atrás, estoy hablando de los años 40, 50, fue siempre un centro de venta de remates, cuando no existían las rutas que iban a la Madrid, a Bahía. La gente venía a comprar de todos esos lugares genética a Azul, viste, la posición de primavera de Azul tan conocida. Estoy hablando de hace muchísimos años. Entonces, tenés muchísima hacienda muy pareja, muy definida, hay muchos remates de cabañas, hay muchas cabañas que tienen muchas haciendas muy buenas. Entonces, muchas veces lo que hacemos en las casas de remate es tratar de, de cada productor, emparejamos los lotes y de repente vos mirás y decís, qué lindo lote de marcalín, que de repente hay 3 o 4 remitentes. ¿Por qué se puede hacer esto? Porque tenés mucha genética, mucha base, genética buena, y también tenés muchos productores que por ahí tienen lotes más chicos de animales, mucha gente que tiene 200, 150, 300 vacas que van sacando. Entonces, vos llegás a las ferias de acá de Azul y Zona y realmente es un placer ver las haciendas que hay, la calidad que hay. Y bueno, mañana tenemos un remate con alrededor de 850 machos, varios lotes de lobellitos, de 260, 280, 270, algún lote más pesado, algún lote de terneros más livianos. Tenemos vaquillonas, tenemos terneras, terneras livianas, hay alrededor de 250 terneras, entre 140 y 150 kilos, muy buena marca líquida. Y terminamos con vientres al final, con alrededor de 90, 100 vacas y vaquillonas nuevas. Así que bueno, un lindo remate a la mañana, perdón, a la mañana, a la una de la tarde. A la una de la tarde, ¿no? Comediante con haciendas alquilo, con alrededor de 300 vacas. Así que bueno, nada, yo recién miraba la cantidad de avisos. Hay mucha gente con muchas ganas de trabajar. Gracias a Dios. Bueno, esta es una característica del sector, ¿no? Más allá de las circunstancias. Y lo que yo estoy viendo, no sé, y te iba a preguntar a vos ahora, ¿qué es lo que, cuál es tu mirada con respecto al negocio de la invernada? Porque yo lo veo muy fluido, el negocio de la invernada. Y sí, lo que pasa es que todo lo que sea, yo digo a veces, ¿viste? Manejar un campo es como manejar un trasatlántico, ¿viste? Cualquier maniobra no es inmediata. Entonces vos de repente venís con un esquema, venís con verdeos, venís con pasturas, venís con silajes ya hechos. Y bueno, todo eso lleva a que tenés que continuar. Indudablemente que esos, a futuro y con todas estas señales que nos han dado últimamente, la gente un poco busca de corregir, busca por ahí otras alternativas también. Pero hay muchos campos, hay muchos campos que, digamos, son específicamente para ganadería. Tiene la suerte también la gente, o tenemos la suerte en la ganadería, que hoy por hoy tenés genéticas que son soñadas, ¿viste? Tenés muchísimas haciendas muy buenas. Vas a cabañas, vas a robar rodeos generales, tenés tiendas buenísimas, tenés pasturas buenísimas, tenés todos los números que indican que la gente este año va a sembrar más maíz que soja, aparentemente. Sí, 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 es así. Proporcionalmente. Entonces cuando vos tenés tanto maíz, tenés la genética, tenés los campos adecuados, tenés lo que dirían en inglés, know-how, ¿viste? Que es el conocimiento, esa manera de trabajar. Tenés un montón de tecnología. Ahí en la Pampa estás viendo todas esas bombas sumergibles que se instalan. La gente tiene la tranquilidad. Puede tener una bomba sumergible, puede tener una cámara, está mirando a ver si el molino está con agua o no está con agua, y él está en, no sé, en donde sea, 500.000 o 2.000 kilómetros, mirando su molino. Hay miles y miles de cosas para poder trabajar. Bueno, faltaría de alguna manera otras señales que están de otro lado. Yo siempre digo, no hace falta un plan ganadero, ¿viste? Hace falta condiciones de trabajo. Exacto. En la medida que esté en las condiciones de trabajo, tenemos todo, todo para ir para adelante, ¿viste? Y bueno, normalmente ocurre, normalmente, que en la realidad se lleva por delante, digamos. Vos cuando tenés todo a favor, se termina imponiendo, ¿viste? Tenemos la carne que está valorada en el mundo, tenemos los frigoríficos que la saben y la salen a vender y la venden muy bien. Y bueno, todo ese negocio de novillo de exportación, con compromisos que están asumidos por los países, como es la Hilton, como es la 481, como es sobre Israel, y eso se va a seguir dando, ¿viste? Eso no se puede, no se debería de cortar, supone uno, ¿no? Entonces, esa persona que vende un novillo, ese novillo de exportación, está en los mismos valores que estaba hace dos meses, tres meses, tres treinta, tres cuarenta. Y bueno, son valores buenos, ¿viste? Y por otro lado, la gente que tiene que salir a reponer invernadas, con un año malo de ternero, como fuiste, en el sentido de que, obviamente, no son menos a la venta, y tiene que reponer, y bueno, se encuentra con esa reposición. Y bueno, me llama la atención y me enorgullece el pertenecer al sector, sector dinámico, sector con ganas de ir para adelante, sector optimista, sector metedor. Mucha gente que le mete pata, ¿viste? Y bueno, la suerte que tenemos, los campos que tenemos, la naturaleza que nos acompaña mayormente, ¿viste? Así que bueno, una alegría. La verdad que es un placer poder conversar con vos, Juanchi, además por el optimismo bien fundado que tenés esta mañana, que nos permite ser también optimistas a nosotros, nos contagiás el optimismo. Hablaste de algo de vientre. ¿Qué tipo de vientre tenés? ¿Vaquillona y vaca nueva, no? Sí, mayormente son vaquillonas de tres años, algunas vacas nuevas, algunas vaquillonas más jóvenes. Bueno, no es como otros remates, nosotros venimos dando muchos remates de vientres muy destacados. Venimos de allí, no venimos de raíces, venimos de remates que teníamos 300, 400 vientres por remate. En este caso es un remate más chico, digamos, ¿no? Pero bueno, la gente también con los vientres un poco, ahora viene la cabaña, viene todo lo que es la preparación de los cabañeros para vender vientres ahí, para vender sus toros. Bueno, en este caso tenemos vientres buenos que sirven, pero no es, digamos así, de la cabeza. No son esos vientres que hicieron 120, 130, 140 más pesos. ¿Qué van a hacer vaquillonas de 80, 90, 100 mil pesos? Porque la gente la quiera pagar. Vienen a venderse, se van a vender con 60 días. Ya te digo, van a salir de tres años. Razonable bien, a Bordinango, Negro y Colorado, para andar bien. Y bueno, y a la mañana vacas a la balanza también, que mucha vaca, por suerte también, la gente la ha sacado para el campo, cuando vino todo este cambio de condiciones tan abrupto, mucha vaca salió para el campo, mucha vaca en 100, 110 pesos, esto es para tratar de darle algunos kilos. Y bueno, viviendo un poco, esperando que las condiciones un poco cambien, mejoren, yo digo siempre, ¿viste? Tenemos la necesidad imperiosa de ser optimistas, no podemos ser optimistas. Si no fuésemos optimistas, tenés que dedicarte a otra cosa. Y como me dijo ayer un colega, me dice, Juan, si te he dedicado a otra cosa también es difícil, no te creas que es fácil. Nosotros por lo menos sabemos esto, ¿viste? Entonces, ¿a qué nos vamos a dedicar? Únicamente, no sé, como Javier, que nos vaya llevando hacia el arte, ¿viste, Silvito? Vos después avisamos de cualquier cosa. Pero, no, quedate donde estás, yo sé lo que te digo. Quedate donde estás, que vas a renegar, como te dijo ese colega, como en todas las otras actividades, pero por lo menos conoces y te conocen y saben quién sos, ¿viste? Eso tiene un valor agregado muy difícil de empardar. Te deseo lo mejor mañana, Juanchi, a vos, a todo el equipo, éxitos. Te mando a un personaje importante de Azul, a Gustavo Mandagaran, mañana, trátamelo bien, por favor. Sí, Gustavo es acá, es medio el dueño de la zona. Ah, ¿sí? Y además vive sobre la ruta, no sé si no va a poner una cabina de peaje para estar a cobrar peaje. No, no, no. Y ahí se salva. Cuando nos veamos, personalmente, te voy a decir una historia de manda, como le decimos solo cada vez, extraordinaria. Pero bueno, me alegro, me alegro que le vas a vivir. Te mando un abrazo grande, Juanchi, un gusto siempre charlar con vos un rato. Bueno, Silvito, gracias a vos, saludos a Julio, Javier, Alfredo, todo por allá, Rafa. Y bueno, una alegría que sigamos en carrera. Abrazo grande. Abrazo. Juanchi Wallace, Wallace, Sociedad Anónima, mañana tiene en Azul 1.800 cabezas, un poquito más, juntando lo gordo de la mañana. Pausa, muy breve, ya estamos. Pausa, muy breve, ya estamos.